¿Qué tal gente de YouTube? Ahora somos de un nuevo video para el canal y ahora les traigo un nuevo video de duplicar coches para GTA V Online Funcionando en todas las generaciones de Next Gen y Old Gen y ahí también PC Así que bueno chicos, para este truco vamos a necesitar un compañero, un garaje lleno de 10 carros Bueno, no sé si a fuerza de 10, pero bueno, recomendablemente 10 Y entre esos 10 carros tiene que estar un carro que queramos multiplicar o duplicar No puede ser de lujo y ese carro no puede ser de lujo el carro y tiene que tener 4 puertas Y bueno chicos, lo que vamos a necesitar para este truco, además de nuestro amigo Va a ser que necesitamos estar en el golpe a fleca, no puede ser ninguna planeación, sino tiene que ser el golpe Y bueno, ya una vez dicho todo eso, no me retraso más ya que no he subido video en mucho tiempo Y bueno, vamos a lo que es el truco de duplicar coches sin esperas Y bueno, primer paso, ya una vez estamos aquí en el golpe de aquí, de golpe a fleca Lo que vamos a hacer aquí cuando estamos en la parte aquí de destruir, de kuruma que nos tenemos que subir Y bueno, ya toda la cosa donde es el golpe Pues lo tenemos que destruir y es hora que fallemos la misión y ya nos va a mandar acá de que la reiniciamos O nos salgamos, le vamos a dar a reiniciar Una vez aquí ya le damos a reiniciar, lo que vamos a hacer, no va a ser de nuevo destruirlo Sino lo que vamos a hacer es ir al garaje Bueno, yo recomiendo tener el garaje este que es donde estoy entrando Y una vez aquí, como ven, yo tengo un espacio vacío pero es porque tengo destruido el T20 Pero si, está usando el espacio, no se preocupen Y vamos a tener que poner el carro que queremos multiplicar, el modo de accesibilidad a nadie Eso es muy importante, tiene que ser a nadie chicos, así que muy, mucho cuidado Y bueno, una vez estamos aquí afuera, nuestro amigo lo que tiene que hacer es lo siguiente Va a hacer de que él va a intentar entrar al vehículo en todo momento Él no puede dejar de apretar triángulo, refiriéndome a Playstation y Xbox es Y Así que bueno, nosotros nos metemos de nuevo a nuestro garaje Y vamos a tomar una Karin Rebel, muy importante, en mi caso es Karin Rebel Porque esto hará que el truco sea sin espera ya a la venta Cuando queramos vender los carros, como duplicamos con las Karin Rebels Esto hará que, pues, pueda ser sin esperas Pero se puede hacer con carros de la calle y no a fuerzas con Karin Rebel Pero ya saben chicos, lo que hace que el truco sea sin esperas son las Karin Rebel Y bueno chicos, como están viendo, ya una vez nuestro amigo sigue haciendo Sigue intentando entrar al carro, pues nosotros nos metemos a los asientos de atrás Y bueno, ya una vez ya estamos ahí, pues nos salimos de los asientos de atrás Nos vamos al asiento del conductor y nos metemos de nuevo a lo que es el garaje Y bueno ya, aquí una vez adentro en el garaje Lo que vamos a hacer, va a ser el mismo proceso una y otra vez Sé que va a sonar un poco cansado chicos, pero sí va a ser el mismo Así que bueno, ya me bajo del vehículo aquí adentro del garaje Me vuelvo a subir, muy importante eso Nos bajamos y nos volvemos a subir adentro del garaje Y vamos a volver a salir afuera con nuestro amigo El cual nos va a volver a estar esperando Y va a ser el mismo proceso de apenas nosotros salimos Él va a, pues, acercarse al vehículo y a intentar abrirlo Como si no hubiera el mañana ahí Apretándolo, aunque él sabe que, pues, no va a volver Así no puede entrar al vehículo Pero lo tiene que hacer para que el vehículo no desaparezca Y nosotros volvemos a hacer el mismo paso Ya que es el cual es entrar al garaje Y ya una vez aquí estamos adentro del garaje Tomamos nuestra Karin Rebel Que no es a fuerzas Karin Rebel Pueden ser carros de la calle, pero yo la hago Porque con las Karin Rebels puedes vender tus vehículos duplicados Sin esperas Así que bueno, hacemos lo mismo Sacamos las Karin Rebels aquí Y bueno, alguna vez ya hayamos sacado a la Karin Rebel Nos bajamos Y vamos con nuestro amigo Y nos subimos a los asientos de atrás Por eso tiene que ser de cuatro puertas Ya que como vieron, chicos Los carros de lujo no tienen cuatro puertas Por eso es a lo que me refiero Que no podemos duplicar carros de lujo Así que bueno, chicos, ya vieron Nos bajamos de los asientos de pasajeros Y nos metemos al asiento de conductor Nos metemos de nuevo a nuestro garaje Y bueno, pues, veremos que aquí nos va a aparecer Aquí ustedes dirán Pero qué diferencia, no veo nada Pues en este caso, aunque no me lo creen Ya están duplicados los carros Nada más que son invisibles Y para que nosotros podamos ver Los carros ya duplicados Nos salimos del golpe Del golpe a fleca Y bueno, pues ahora lo siguiente que vamos a hacer Va a ser que ya una vez nos haya bajado de la nube Como toda la cosa Nos dirigimos a nuestro garaje Sí, a nuestro garaje, quito la cosa Y vamos a ir acá donde Es nuestro garaje aquí Entramos toda la cosa Y vamos a ver que los carros Donde estaban las Karin Rebels Los lugares donde estaba la Karin Rebels Ya han sido reemplazados Por los carros Por el carro que yo dupliqué O sea que ya tengo una buena pasta Ahorita veremos cuánto me dan Ya lo siguiente que voy a hacer Ya no es parte del glitch Nada más que yo les quiero enseñar Cuánto dinero me dan Por cada carro Pero depende Yo lo tengo tuneado Un más o menos Así que no me van a dar tanto Pero depende Lo que lo tengamos tuneado Chicos, nos van a dar esa cantidad Así que Si lo tienes muy tuneado Te van a dar demasiado En mi caso me van a dar 606.000 Cada vez que lo venda Sin esperas Pero bueno chicos Ya saben Al día solamente hay límite De vender 5 carros Si no nos pueden banear No es muy probable Que nos baneen Pero nos pueden banear Así que Máximo 5 carros al día Chicos, muy importante Eso Y bueno chicos Y bueno chicos Ya saben que estos glitches Ahora ya no duran mucho Así que apenas vean este video Háganlo Este truco Lo más pronto posible Ya que los parchean De volada Y aunque este truco Ya lleva como 3 días Pero bueno chicos No sabemos cuánto tiempo Más pueda durar Así que Háganlo lo más pronto Que puedan Así que bueno Yo soy WarioFar No olviden suscribir Toda la cosa Checa la descripción Y hasta mañana Chau Chau